Esto es La Ruta Que tal Ecuador? Que tal Guayaquil? Bienvenidos a la promoción de esta noche Esto es La Ruta Les saluda tu amigo DJ Darwin, el fucking flaco maldito Vamos a 252601, 252601 Para que te comuniquen en esta noche Esa noche de puro vallenato, puro sentimiento Y más música Ya lo sabes, 252601 Mensaje de texto 08970783 08970783 para tu mensaje de texto en esta noche Esto es La Ruta Hoy lunes, inicio de semana Hoy lunes 21 de enero de 2013 Ya lo sabes, ya lo sabes, comunícate con nosotros Los 252601 en esta noche Música y más música Comenzamos con el segmento Arrancamos ya La Ruta con su segmento Estación Vallenata Lo mejor del vallenato Solo aquí en la estación 100.5 Femesterio Saludamos a todos también A los que están escuchando ya en su casita Que día a día están pendientes de la promoción de RCN 100.5 También saludamos a nuestros amigos transportistas Que van en los amigos choferes Que van diferentes líneas Los transportes urbanos acá en la ciudad de Guayaquil Van escuchando 100.5 Saluditos para ellos A todas las diferentes líneas urbanas acá Recorriendo las calles de la ciudad de Guayaquil También saludamos Saludamos a nuestros amigos Guardia de Seguridad A nuestros amigos Que están elaborando en esta noche Junto a nosotros En compañía de la 100.5 Femesterio Esto es La Ruta Esto es La Ruta ¿En qué parte andamos? ¿En qué parte? ¿Escuchas La Ruta? ¿En qué parte estás escuchando RCN 100.5? Música Así comenzamos con esta Con estos temas románticos A ver si tú ves Doctor William Sare El Cesar no es así Música ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Y no te va Te comería besitos Nada más Desgastaría mis labios En tu piel Te comería besitos Nada más De la cabeza a los pies Música directamente para tu corazón Sentimiento Melodía Y más música Solo aquí en la 100.5 Que me estrella en esta noche De hoy lunes Vamos a ver que tengo por acá Dice Hola mi pana Dice Buenas noches Ponme la canción Mejor no somos nada Atentamente Guachito Ahí está Guachito Y quiere él Mejor no somos nada Ok Te vamos a complacer Con ese tema Ahí estamos escuchando Alex Manga Por ti Por ti Haría todo lo que fuera Porque te amo Te amo demasiado Si Porque te amo Te quiero Te adoro un mundo Solamente A ti A ti Te haría todo Todo de mí Hasta el fin del mundo Exactamente cuando son 20 horas Con 10 minutos 8 de la noche Con 10 Seguimos la ruta Por acá En su segmento La estación Vallenata Como fuerte El Vallenata Por acá En la 100.5 Fue misterio En que parte está R6 Y la ruta Mensaje detecto 089 70 70 8 3 Seguimos avanzando En la ruta Y la canción Que solicitó Nuestro amigo Algo de Nelson Velasquez Ajena Sé que es muy raro Que como a mí También a usted Se le haya dado Por confesarme Que no recuerda Ni tampoco sabe Donde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado Me le parezco Y al presente Demasiado Que no comprende Porque le agrada Que le diga Que es hermosa Si él también Se lo ha expresado Que aunque es ajena Logro también Enamorarse De mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse De mi lado Que aunque juró En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado ¡Gracias!